¿Cuántos estamos dispuestos a levantar un poco de la vida? 1, 2, 3, 4 Dígale, oxana Repite, 2, 3, 4 Sí, mi rey, levantamos un poco Repite, 2, 3, 4 Respira fuerza hasta mañana en el Señor Repite, 2, 3, 4 Verso 2, 3, 4 Verso 2, 3, 4 Repite, 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 2, 3, 4 Vamos A Dios Santísimo Oh, Santa Repite, 2, 3, 4 Repite, 2, 3, 4 Repite, 2, 3, 4 Repite, 2, 3, 4 Verso 2, 3, 4 Un pueblo unido y de dos, la luna, la sal, la luz, Armanos con tu voz, lo que deseamos de vos. 3, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10. Repito, 3, 4 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 y conmigo que se abra el cielo con tu alabanza que se abra el cielo con tu alabanza toca alguien ahí y dile abra el cielo con tu alabanza abre el cielo con tu alabanza esta mañana abre el cielo con tu alabanza ¡Ábrelo!